De manera extraoficial, tres sujetos fueron detenidos por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional la mañana de este martes, cerca del cruce de la Avenida La Luna y Politécnico en la región 501, al igual que el aseguramiento de una camioneta Toyota tipo pick-up con placas de Florida. Las primeras versiones, derivadas de las investigaciones, los militares realizaban un recorrido por los alrededores de ese cruce. Al circular sobre la Politécnico entre el Hospital de Especialidades del Seguro Social y la Avenida La Luna, se toparon con la camioneta Toyota color verde con placas de circulación 436KW de Florida. Sus ocupantes, tres personas de origen extranjeras, quienes al parecer están de manera ilegal en este país, fueron detenidos al igual que la unidad y luego trasladados a la Procuraduría General de la República para su investigación correspondiente. En tanto, la instancia federal, alrededor de la 1.30 de la tarde se supo que todavía no había iniciado una averiguación previa, pues el agente del Ministerio Público Federal en ese tiempo cuestionaba a los tres asegurados. Probablemente, se decía que iban a ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Esta detención, por espacio de una hora, causó alarma entre los transeúntes y automovilistas que pasaban frente a la Procuraduría General de la República ante la presencia del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes tenían dos camionetas tipo Hummer y una Picoff estacionada afuera, además del número de militares rodeando la instancia federal. En la Cámara, Ricardo Vallejo, voz Ricardo Torres, para Notivisión. Gracias. 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 Gracias.